Vamos a ver, yo creo que en primer lugar el Consejo de Ministros creo que no ha finalizado, no está a punto de finalizar y tendrá que ser el Gobierno en rueda de prensa el que tendrá que dar las noticias correspondientes. Por lo tanto, permítanme que en este sentido, pues ni pueda anticipar porque no lo sé y será el Gobierno el que tenga que expresar cuál es el recurso, el que realiza y en qué términos. Lo único que le digo en términos generales es que el Gobierno está haciendo todo lo posible y esa es su responsabilidad y además su obligación para que no haya un presidente de la Generalitat fugado de la justicia. No es posible en un sistema democrático que sea presidente de la Generalitat una persona que no quiere venir a España porque sabe que va a ser detenido, pero porque lo deciden los jueces y porque además sabe que su horizonte judicial es muy negro. Y lo sabe, por eso no viene. Es un fugado de la justicia. Entonces es incomprensible que pueda ser presidente un fugado de la justicia. Y el Gobierno está haciendo todo lo posible, todo lo que está en sus manos dentro de la legalidad, como siempre, para tratar de evitar esto y por lo tanto para que en Cataluña, respetando el resultado electoral, pues haya un presidente, evidentemente, que pueda llegar a ser presidente. El señor Ducemon no puede ser presidente de la Generalitat porque está fugado de la justicia y es verosímil, es imposible que un fugado de la justicia pueda ser presidente. Dicioso.